¡Tada! ¡Bum! La canción del amor Amo esta pelota un montón Amo esta pelota un montón Amo hacerla botar Que al cielo pueda llegar Amo esta pelota un montón Amo esta pelota un montón Adoro cantar y amo bailar Adoro cantar y amo bailar La canción es del amor Cantar tú y será mejor Adoro cantar y amo bailar Adoro cantar y amo bailar Compartir la canción con amigos es mejor Y cantar todo el día sin parar Siempre es buena ocasión para cantar esta canción Y con mis amigos jugar Quiero a mis amigos un montón Quiero a mis amigos un montón El mejor momento es jugar con ellos Quiero a mis amigos un montón Quiero a mis amigos un montón Compartir la canción con amigos es mejor Y cantar todo el día sin parar Siempre es buena ocasión para cantar esta canción Y con mis amigos un montón Compartir con todos la canción Cantar queridos amigos Con la canción os quiero demostrar Que mi amor no acabará Compartir la canción con amigos es mejor Y cantar todo el día sin parar Siempre es buena ocasión para cantar esta canción Y con mis amigos jugar ¡Cántala! ¡Cántala! ¡Y ya! Si la nieve se derrite La primavera ya está aquí ¡Va! ¡No encajaba con nosotros! Rotas de agua resbalando Del tejado caen por fin ¡Vámonos! Y los ríos se desbordan Como nuestra amistad No importa lo que pasemos Siempre ando junto a ti Si el mar es de agua El cielo es de aire Los jardines son de flores Y yo soy de ti Al igual que el arco iris brilla Y tiene siete colores Lo mejor de la amistad Está hecho de ti y de mí Lo mejor de la amistad Está hecho de ti y de mí Necesito todo esto Platos, ollas y demás Hace falta mucho espacio La mermelada hay que guardar Lo que planto en el huerto Lo que los árboles dan Mezclo todo en una olla Y después a cocinar Una zanahoria sabrosa Para que tenga más sabor Si ponemos muchas piñas Será más dulce y mejor Lo vigila y lo remuevo Es extraño pero sé Que por fin he cocinado Y me gusta improvisar Mira esto, es chulísimo En las revistas aprendí Normas para ir siempre bien La belleza es importante Hay que estar impresionante Y aunque he descansado Hay que estar animado Porque sé Que usar para cambiar Lo primero son los polvos Que son la base de todo Después hay que dar un paso más Colores de sombracillos Y unos ricos con estilo Voy a ser la reina Ya verás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me he forzado un montón Hasta hacerme daño y no No consigo estar guapa Me he pasado con tanta capa Creo que he de quitarme Todo este maquillaje Y dejar que Todo sea como antes Cuando me miro al espejo Y me veo con todo esto Me doy miedo Tengo que parar Es un susto ver mi cara Completamente picada Lo mejor será limpiarla ya Los gatitos nunca comen Si su hocico no está bien Si su hocico no está bien Para conseguir limpiarlo La ven una y otra vez Las madres de los cerditos Les enseñan a limpiar Las pezuñas de los cerditos Las pezuñas y el hocico Antes de ir a merendar Cuando un niño Sabe, hace, hace bien El sol brilla Sonríe Y calienta su piel Cuando un niño Sabe, hace, hace bien El sol brilla Sonríe Y calienta su piel Tienes que limpiar tu cuarto No lo puedes olvidar Los microbios No se enferman Y están cuando hay suciedad Niñas, atende la regla El higiene personal Tienes limpio todo el tiempo Para un él fenomenal Cuando un niño Sabe, hace, hace bien El sol brilla Sonríe Y calienta su piel Cuando un niño Sabe, hace, hace, hace bien El sol brilla Sonríe Y calienta su piel ¡Eso es! ¡Vámonos! El sol brilla Sonríe Y calienta su piel Cuando un niño Sabe, hace, hace, hace bien El sol brilla Sonríe Y calienta su piel ¡Eso es!